Estás dura, 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 que estás dura Más arriba porque tú te ves bien, estás dura Más patita te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, estás dura Dímelo, dímelo, cómo es que estás dura Dura, 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 que estás dura Más arriba porque tú te ves bien, estás dura Más patita te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, estás dura Dímelo, dímelo cómo es que está dura, 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 que está dura Más arriba porque tú te ves bien, está dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo cómo es que está dura, 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 que está dura Más arriba porque tú te ves bien, está dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu pierna, dura, si menos dímelo cómo es que está Dura, 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 que está Dura, más de arriba porque tú te ves bien, tatura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu pierna, dura, si menos dímelo cómo es que está Dura, 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 que está Más arriba porque tú te ves bien Tazura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu pierna Tazura, dímelo, dímelo Tazura, 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 tazura Tazura, manda arriba porque tú te ves bien Tazura, mamatita, te fuiste de nivel Tazura, mira cómo brilla tu pierna Tazura, dímelo, dímelo, tazura Dura, 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 que estás dura Más arriba porque tú te ves bien, estás dura Mamatita, te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, estás dura Dímelo, dímelo, cómo es que estás dura Dura, 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 que estás dura Más arriba porque tú te ves bien, estás dura Mamatita, te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, estás dura Dímelo, dímelo, cómo es que estás dura Está dura, 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 que está dura Más arriba porque tú te ves bien, está dura Mamatita te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, cómo es que está dura Dura, 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 que está dura Más arriba porque tú te ves bien, está dura Mamatita te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dúrame, díme loco, me queda dura, 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 manda arriba porque tú te ves bien, dura, mamadita te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu pierna, dura, díme loco, me queda dura, 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 manda arriba porque tú te ves bien, dura, mamadita te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu pierna, dura, 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 dímonos, dímelo cómo es que estás dura Dura, 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 dura ¿Qué estás? Dura, manda arriba Porque tú te ves bien Las torturas, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel ¿Está dura? Dímelo, dímelo cómo es que estás Dura, 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 dura ¿Qué estás? Dura, manda arriba Porque tú te ves bien Las torturas, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo como es que está dura Dura, 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 que está Dura, manda arriba porque tú te ves bien, está dura Mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo como es que está Dura, 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 que está Dura, manda arriba porque tú te ves bien, está dura Mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo como es que está Dura, 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 que está Dura, manda arriba porque tú te ves bien, está dura Mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo cómo es que está dura Dura, 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 dura Que está dura, más arriba porque tú te ves bien Estás dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímelo cómo es que está Dura, 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 dura Que está dura, más arriba porque tú te ves bien Estás dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu pierdoza Dura, dímenos dímelo cuáles que te dejas Dura, 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 dura ¿Qué es la altura? Verdura, más arriba porque tú te ves bien Dura, mamadita te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu pierdoza Dura, dila, dímenos dímelo cuáles que te dejas Dura, 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 dura ¿Qué es la altura? Vá Anything up there, Donna, Mamatita, te fuiste de nivel dura Mira cómo brilla tu pierna dura Dímelo, dímelo, cómo es que está dura Dura, 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 dura Queda dura más arriba porque tú te ves bien T Tura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu pierda Dura, dime loco, me quita Dura, 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 dura ¿Qué es la altura? Más arriba, porque tú te ves bien Tura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu pierda Dura, dime loco, me quita Tura, dura, 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 dura Que estás dura, más arriba porque tú te ves bien, estás dura Mamatita te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, estás dura Dímelo, dímelo, cómo es que estás dura Dura, 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 dura Que estás dura, más arriba porque tú te ves bien, estás dura Mamatita te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, estás dura Dímelo, dímelo, cómo es que estás dura Dura, 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 más arriba porque tú te ves bien, dura, mamatita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, dura, dímenos, dímelo, cómo es que está dura, 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 más arriba porque tú te ves bien, dura, mamatita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímenos, dímelo, cómo es que está dura, 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 dura Dura, 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 qué tal, dura Más arriba porque tú te ves bien, tasura Más bajita te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu pierda, dura Dímelo, dímelo como es que tal, dura Más arriba porque tú te ves bien, tasura Más bajita te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu pierda, dura Dímelo, dímelo cómo es que está dura Dura, 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 dura ¿Qué está dura? Más arriba porque tú te ves bien ¿Qué está dura? Más patita te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel ¿Qué está dura? Más arriba porque tú te ves bien ¿Qué está dura? Más patita te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel ¿Qué está dura? Dímelo, dímelo cómo es que está dura